Hola muy buenas, espero estén de lo mejor, esta vez estamos con otra review de estudiantes, las cuales se nos van a agregar para esta semana, el primero de noviembre, el primer banner de las Rabbids, el cual nos trae dos estudiantes nuevas, las cuales ninguna de ellas es limitada y podrán salir en cualquier pool en futuros banners con mucha suerte. Y más aún que recuerden que por el aniversario tendremos un aumento de ratio para siempre, no cambiará esto, no solamente no es por este ratito, no estará para siempre, en este caso para el ratio de las 3 estrellas que pasará de 2.5 a 3%, espero que en mis pools se note ese 3%, más que nada y que me salga Nodoka de aguas termales, pediría también una Azusa, pero no creo que me salga realmente, además no creo que, si me va a salir una 3 estrellas no creo que sea nueva aún más. Pero bueno, Lofé es lo último que se pierde, así que desde ahora les deseo mucha suerte para todos los que vayan a tirar y aprovechar este aumento de ratio para poder sacar a la nueva estudiante Saki, la cual es la primera estudiante del escuadrón Rabbid y la persona clave del pelotón en sí. Sí, ingresó a la academia especial SRT en busca de una vida basada en reglas y regulaciones, estrictas especialmente, pero la academia cerró repentinamente, lo cual es muy muy triste. Pero ahora Saki vive en un parque con otros miembros del mismo pelotón, siempre llevando consigo un manual de tácticas SRT y es básicamente el tipo de persona que siempre se enfoca en seguir los principios de la escuela. Le gusta hacer mucho o más que nada buscar vegetales silvestres y otros artículos recolectando, lo que viene siendo de mucha utilidad por la escasez actual de recursos, especialmente en el parque. Su indicativo es Rabbid número 2, una estudiante la cual es importante por su gran utilidad y daño al ser una 3 estrellas de tipo especial y con el rol de atacante o DPS, hace su debut en pocas palabras la más importante del escuadrón y mi segunda waifu, pero ojo, no le digan a Hina, ¿ok? Ella causa daño de penetración o daño amarillo y su afinidad en entornos de ciudad son buenísimos, generan grandes daños, pero su daño disminuye en entornos abiertos y en entornos cerrados sus daños se mantiene neutral. Su equipo que le puede colocar a este Saki son gorras para más ataque y daño crítico, el Bolso que le da más HP y defensa, especialmente a los aliados y por último el Collar, el cual aumenta un poco el ataque, pero lo más importante es que pueda aumentar el control de masas que puede generar esta Saki, que tiene una edad de 15 años y su cumpleaños viene siendo el 9 de abril y esta Saki ocupará para poder mejorar su kit de habilidades, discos y libros de Valkyrie, que es la primera estudiante útil que ocupará estos nuevos materiales junto con el material de cristal azul y por último la batería, harán que directamente tu Saki pueda ser de mucha utilidad. Y por último su Live 2D, que es uno de mis favoritos, eso lo tengo de fondo de pantalla en la computadora, se consigue a nivel 5 con amistad con esta Saki. Ahora pasemos al kit de habilidades, el cual su ex habilidad con coste de 4 de energía causará daño a los enemigos en un área circular pequeña con muy buen daño amarillo o daño de penetración y los aturdirá durante 5 segundos, lo cual es muy útil para la Rey de Hood y también para poder aturdir a cualquier enemigo con gran daño amarillo, lo cual es muy muy bueno. Después tenemos su habilidad normal, la cual recomiendo mejorar hasta el último, ya que nos da cada 35 segundos. Esta Saki causará daño a un enemigo que le colará una plaga durante 20 segundos, esta plaga le causará daño de fuego constantemente al enemigo, lo cual no es muy útil, pero puede ser ahí relevante para poder causar un poco de daño pasivo. Lo que viene siendo su pasiva, la cual recomiendo subir como tercera opción o prioridad, viene siendo que aumenta nada más el ataque de esta Saki. Y por último su subhabilidad, la cual recomiendo subir como segunda prioridad, porque es muy muy importante, ya que nos aumenta el ataque no solo de Saki, sino que de todos los aliados. Claro está, esto hará que nuestro daño de cualquier estudiante se vea aumentado muy bien. Su arma única, que ya saben muy bien, se consigue al obtener su quinta estrella de cualquier estudiante, la cual se llama Ametralladora Tipo Rabbit Nº26, una ametralladora reglamentaria de la Academia CRT, la cual requiere mantenimiento arduo debido a su construcción. Esta pistola cuenta con una potencia de fuego significativa siempre que se mantenga adecuadamente. Es importante para Saki en sí, por el gran aumento de ataque que nos ofrece, así que sí, esta Saki sí ocupa necesariamente su arma única para poder generar grandes daños y ser de mucha utilidad. Esta Saki nos ofrece más 576 de ataque y 2195 de HP o de vida para esta Saki a nivel 40, lo cual es un gran valor y no se diga su pasiva a nivel 40, la cual aumenta aún más el ataque de esta Saki en 657 y por último su última pasiva hará que tenga una mejor afinidad en entornos de ciudad. Esta Saki tendrá una animación en el café si le tienes la silla militar amarilla, la cual se podrá fabricar a partir de mañana con el crafteo, ya sea con los cuarzos o con lo que viene siendo teniendo suerte en el crafteo random. Pero claro, más que nada si quieres aumentar su amistad rápidamente puedes darle la brújula militar que bueno, ahorita que lo veo más detalladamente no es una brújula sino que es algo para maquillarse. Siempre pensé que era una brújula, es algo random pero no lo es, es algo, es como maquillaje militar o algo así, no lo sé muy bien, pero es lo que hay para poder aumentar enormemente los puntos de amistad con esta Saki. Tomando todo esto en cuenta, Saki sus puntos positivos es que nos puede ofrecer gran daño amarillo o de penetración, es uno de los estudiantes con mejor ataque base, lo cual lo hace muy buena para generar grandes daños. Rivaliza mucho con Karin y esas comparaciones entre ellas dos viene siendo con Karin a 5 estrellas y esta Saki siendo 3 estrellas, así que una anotación muy importante. Y por último, obviamente una estudiante importantísima para el modo Insano o Insane de la Raid Hood que igualmente la tendremos esta semana, ¿no? Y recuerden el ratio de 3% que puede ser una muy buena oportunidad para poder probarla. Claro, están los puntos negativos de esta Saki la cual si la quieres que esté rota y por sobre Karin ocupa su arma única. De ahí en fuera, si ya tienes a Karin a nivel máximo, más que nada de habilidades, su arma, etcétera, puedes omitir a esta Saki. Pero siendo sinceros, creo que esta Saki es una estudiante que no debería dejar pasar. Se utiliza muchísimo en diferentes misiones, raids y su daño es muy bueno, la cual la hace muy importante. Pero claro, todo esto se derrumba si estás ahorrando para alguna waifu en un futuro. Que ya saben muy bien, aquí les dejo el video de las estudiantes a futuro que vendrán por si les interesa alguno, su diseño, utilidad, etcétera. En este video hablamos de ellas, las que vendrán en un futuro para la versión global, ¿no? Pero eso es más que nada el único punto a tomar en cuenta de esta Saki porque ya saben muy bien, waifu over meta por siempre. De otro modo, sí recomiendo mucho tener o obtener a esta Saki, es muy buena. Lloré mucho cuando salió en la versión japonesa, ya que no me tocó. Y ahorita, bueno, al fin tengo el tiempo de poder conseguirla en la versión global. Deseenme suerte y también, bueno, les deseo mucha suerte a todos los que tiren por esta Saki o por esta Miyako. La cual es la otra estudiante del banner y la líder del pelotón Rabbit, perteneciente a la Academia CRT. Se inscribió en ella admirando el éxito de sus estudiantes de último año, solo para descubrir que su escuela cerró repentinamente. Ahora vive en el parque con otros miembros del pelotón y sus expresiones faciales no cambian mucho y rara vez muestra sus emociones. Por lo que las personas alrededor de Miyako tienden a pensar que es insociable. Sin embargo, en el fondo, siempre está preocupada por los miembros de su pelotón y tiene un corazón muy amable. Su indicativo es Rabbit número 1. Y la segunda 3 estrellas del banner de esta semana está Miyako, la cual es una striker con el rol de tanque y de daño amarillo o de penetración y con una armadura pesada muy buena para la rey de Hood. Su afinidad es la misma que de esta Saki, siendo muy buena en entornos de ciudad, mala en entornos abiertos y siendo neutral en entornos cerrados. Su equipo también es muy bueno para tanques, ya que lleva tenis para más ataque y vida o HP. También la banda que le da mejor recuperación y aún más HP. Y por último el tótem, el cual hace que pueda aguantar más daños críticos, lo cual viene muy bien para cualquier rey. Su edad es de 15 años y su cumpleaños es el 7 de enero y claro, puede mejorarlas, o puedes mejorarla, perdón, ocupando discos y libros de Valkyrie y materiales como la rueda oxidada y el cristal Aqua. Para obtener su Live 2D, ocupas un mínimo de amistad con ella de nivel 6, lo cual es raro, pensé que esta Saki ocuparía más, pero ese es la Miyako. Su equidad de habilidades es muy sencillo, pero muy poderoso, especialmente su ex habilidad, que tiene un coste de 3 de energía, causa daño a un enemigo y aturde, o lo aturde, perdón, durante 5 segundos, lo cual la hace muy buena para Hood y para cualquier, bueno, otra misión que puedas aturdir al enemigo, ¿no? Su habilidad básica o normal es que cada 40 segundos, Miyako explota en 5 fragmentos una Claymore, la cual causa daño a los enemigos, daño amarillo, daño en penetración, su pasiva aumenta el HP de Miyako. Es por último su sub habilidad, es que cada que Miyako use su ex habilidad, reducirá el daño que reciba ella misma un 36% durante 16 segundos, lo cual la hace un increíble tanque por su gran rotación que nos puede ofrecer y también por el aguante que puede ofrecernos en combate. Importante saber que, ya saben, ahí están viendo la prioridad de habilidades, siendo su ex habilidad lo más importante, después vendría siendo su sub habilidad, por último su pasiva, perdón, por penúltimo su pasiva y por último su habilidad básica, la cual, bueno, Miyako no es para poder generar daño, es para poder aguantarlo, así que esa sub habilidad a nivel máximo si es que obtienen a esta Miyako. Su arma única se llama subfusil Rabbit número 31, un arma de regulación emitida a Miyako por la academia de SRT, es un arma altamente confiable y puede repeler eficazmente al enemigo, incluso en circunstancias extremas. Ahora sí me gusta porque igualmente se parece a una PPSH como la de Marina, sino que es un poco más moderna, por así decirlo, está muy muy cool y es muy útil, más que nada por el gran HP y defensa que nos puede ofrecer para esta Miyako. Su arma no es tan necesaria de ella, pero en casos extremos, o mejor dicho, insanos, en la cual que quieras que aguante aún más, claro está, darle su arma será muy bueno para que así sus estadísticas sean muy favorables, pero creo que a 3 estrellas puede funcionar correctamente, ya que sus estadísticas base más su kit de habilidad hace que sean muy muy buena esta Miyako. Tiene animación en el café con la silla militar rosada y sus regalos favoritos para aumentar su amistad, viene siendo el libro o instructivo de armas y el Aibu, que el cual, bueno, ya saben qué rayos es, más que nada definiendo su nombre. Los puntos positivos de este estudiante es que es un increíble tanque para poder aguantar grandes daños gracias a su mitigación y sus buenas estadísticas, tiene una exabilidad con bajo coste que hace que podamos tener una rotación muy rápida y aún más que nada más daño y aturdimientos. Especialmente útil para este HUD. De otro modo, ella tiene, bueno, muchos puntos negativos, las cuales se llaman Hoshino. Esta Hoshino normal puede ocupar su rol a la perfección y mucho más, sabiendo que la podemos conseguir gratis en las misiones HARD y además muchos ya la tendrán más allá de las 5 estrellas, lo cual hace que tirar por esta Miyako no sea tan relevante como lo es tirar por esta Saki, el cual ella sí puede explotar el rol que ocupa esta Kari, ¿ok? Pero a diferencia, pues bueno, esta Miyako no hace lo mismo que esta Hoshino. Aguanta lo mismo y directamente hace lo mismo. Así que de otro modo, tirar por esta Miyako, más que nada puedes tirar por ella si quieres un tanque fuerte, nuevo y no quieres tener tantos problemas, especialmente para la nueva raid de HUD en Insane. Y claro, más aún si te gusta ya sea el diseño del personaje o su historia, la cual recuerden que tendremos nuevo volumen de la historia principal. Y claro, las chicas de la Escuela de un Rabbit serán las protagonistas. No les puedo asegurar que lo traduciré, ya que, bueno, ando corto de tiempo y por eso no he dejado, o mejor dicho, he dejado directamente las traducciones a un lado. Pero eso sí, volveré, ya más que nada para poder traducirles eventos o live 2D, especialmente a español. Con todo esto, en resumen, tirar por Saki es muy importante, es muy útil, bonita y poderosa. Y no solamente para la raid de HUD, sino que para otras raids. Se lo dejaré a su elección. Pero para todos aquellos que vayan a tirar en este banner, les deseo lo mejor para que no gasten mucho Pyroxen. O si lo hacen, que les salgan muchas 3 estrellas durante el camino, es lo que ocupo. Esperemos que ese 3% de ratio sea verdadero, porque si no, va a doler, va a doler muchísimo. Pero en este caso, esto ha sido todo. Me despido, mucha suerte a todos y díganme en los comentarios si ahorrarán o tirarán por esta Saki sabiendo que es muy, muy buena. Todo, díganme en los comentarios. Hasta la próxima, mucha suerte a todos en Spools. Bye.